Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente Te dio una patada en el culo del siguiente, no aprendiste, yo creo que te gustó Y aquí vamos de nuevo, porque parece que la noche va a ser un tantito larga y las historias siguen Y bueno, y ahí Balvin no se queda callado y sigue dándole donde más le duele a nodar Ya no más, esto solo fue para divertirme ya, pero ya, ahora vamos para las cosas de verdad Esta vez saliendo con un filtro en donde se puede leer el B linda en su rostro y coloca como contenido lo siguiente Sobre la foto anterior sin ninguna mala intención, pero la foto se ve linda No salió listillo el Balvin, porque lo que le falta de artista lo tiene de gracioso Y es bueno, porque de algún modo se debe defender el pobrecillo Como dato extra, ¿saben por qué Nodal dice que llega puntual a los conciertos en Medellín? Pues como recordarán, Nodal una vez faltó a un concierto que fue cancelado por impuntual Ese día volaron sillas, mesas y personas en donde se iba a presentar él Ya que en Medellín al parecer no quieren muchita a Nodal por ser tildado un poquitín de irresponsable Ya me iba, ya me iba, pero te voy a contar algo calientito Nodal acaba de confirmar una tiraera para Balvin, sí, así como lo lees El muchacho de la cara tatuado a lo pizarra acaba de confirmar que armará una tiraera esta misma noche para nuestro querido J Balvin Como lo podemos ver en este video, o bien las groserías por favor Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas Porque no es nada coherente que el c*** tiene un documental hablando de la paz De la salud mental, de vibras y energías Pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores Subí una foto, hay que hacer un burla de mí Todo el mundo lo sabe, me estoy levantando de una p*** muy fea que viví Y no hay derecho a hacer esas cosas, hay que usar las redes bien Y como ya todos saben, yo no soy nada bueno para hablar Por eso mismo, ahorita voy para la cabina Porque voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche Como pudimos ver entre Balbuceo Lo que nos quiere decir al parecer es que no le gustó nadita lo que Balvin acaba de publicar Traigan las crispetas, las palomitas o las cotufas que esta noche va para largo Para este compa que no ha aprendido Te dio una patada en el c*** presidente, no aprendiste, yo creo que te gustó Pero a mí no te gustaba porque a mí yo uso botas vaqueras, son c***, duelen Mucho más, ojalá que a mí sí me respondas Julito No toda la tiraera va a ser para ti Pero sí quiero hacerlo porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria ¿Quieres burlarte? ¿Hacer rir a la gente? Simplemente canta en un en vivo en tu Instagram carnal Pero de verdad señores que esta tiraera es tremenda Y es que ya J Balvin le respondió Y no es por nada Pero se le ve con una cara de nervioso ¿Y ustedes creen que sea de asustado? Me compararon conmigo, me comparan con él, lo que sea la foto Estamos bonitos los dos, yo no sé Me siento sexy, confiado, seguro Me pasó la toma mal Ya no puede ser un chiste porque se ponen ya muy sensibles Y si ya sacan la tiradera, que sea romántica Y que vendan Y que rompan los streamings porque siempre les ha funcionado Buena suerte panita Comparte tu opinión en los comentarios Y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video Gracias por seguirnos